En Ringelet, como entre tantas vecindades, los ciudadanos han solicitado largamente la presencia de la policía de la provincia. Este destacamento que ha inaugurado el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, es el puntapié inicial de una etapa que concluirá con una comisaría permanente. Gracias a los vecinos por acercarse así espontáneamente a compartir esta inauguración. Sé que es un reclamo histórico de toda la comunidad por tener este servicio. Con esta modalidad que tenemos de implementar comisarías móviles en aquellos lugares donde hay urgencias, necesidades, podamos llegar rápidamente con soluciones. Y haciéndonos eco de la principal preocupación ciudadana que es el tema de la inseguridad. Una inquietud del año 98 fue hacer una institución como esta en el barrio. Estamos en el 2012, bueno, gracias a Dios y a los funcionarios que han ayudado, tenemos lo que tanto ansiábamos. Todas las generaciones en lo que hace a los vecinos presentes no quisieron perderse este momento. Todos coinciden en la importancia de este día. Tanto que la gente solicitamos el tema de seguridad, que nos pongan en el barrio una comisaría es importantísimo. Es importantísimo porque nos sentimos más seguros aún y que también la gente de arriba nos está apoyando. Es inocultable el sentimiento de un vecino histórico como Oscar Regueiro a la hora de definir cuánto han luchado para tener esta institución aquí, próxima a su vecindad, a sus hogares y cuánto siguen trabajando ciertamente por la comunidad. Consideramos que era necesario tener una comisaría propia y que esto funcione para beneficio de todos. Este es el primer paso y esperemos que, bueno, que podamos seguir creciendo y haciendo proyectos como los que estamos haciendo. El hecho de que el mismo gobernador venga a inaugurar este primer paso de ustedes los vecinos, ¿cómo lo vive? Y yo lo vivo con una alegría inmensa porque se ve que el hombre...